Hoy hemos presentado en la Moncloa un acuerdo, un compromiso suscrito entre los agentes sociales, entre sindicatos y organizaciones empresariales con el gobierno que nos parece muy importante para lanzar una sensación y una imagen de fortaleza en el diálogo social en España, en 15 días en los que nuestro país se va a jugar en Europa buena parte del futuro para los próximos dos años. Es muy importante poner en valor lo que se ha hecho en las medidas paliativas para evitar el incremento del desempleo, para que 6 millones de personas en España hayan tenido algún tipo de renta de último recurso que ha suministrado el Estado a través de los ERTE, a través del paro de los autónomos o a través de distintas prestaciones en parte producto del propio diálogo social. Pero este acuerdo también supone un compromiso de cambio de fase en el marco del diálogo social. Hay que empezar a hablar de las políticas de desarrollo industrial, de creación de empleo en los distintos sectores que tenemos que poner en marcha en la segunda parte del año y a lo largo del año 2021. Desde Comisiones Obreras no vamos a renunciar a modificar los aspectos de la reforma laboral que van a generar, si no se cambian, una caída de los salarios en la segunda parte del año. Desde Comisiones Obreras pensamos que las políticas de desarrollo industrial y sectorial son claves para generar empleo de calidad en los próximos tiempos. Y desde Comisiones Obreras pensamos que además de los fondos, de los recursos que puedan venir de Europa a lo largo de las próximas fechas, a lo largo de los próximos trimestres, va a haber que abordar reformas de carácter fiscal, de calado, para poder tener recursos públicos que sirvan también para recuperar la calidad de nuestros servicios públicos. En definitiva, un acuerdo para desde el diálogo social abordar los grandes retos estratégicos que tiene España en el corto, en el medio y en el largo plazo. Estamos satisfechas y satisfechos de lo realizado hasta ahora, sobre todo las medidas de los ERTE y las medidas de protección social han servido para que el empleo por primera vez en España caiga menos que lo que está cayendo la economía en una crisis sin ningún precedente, pero queda mucho trabajo por hacer y lo vamos a tratar de hacer desde la presencia en las empresas, desde la movilización cuando sea necesario y desde los espacios de diálogo social.